Como que ahí caí en cuenta Y ahora, ahí fue a rendir Y a ella mucho más rápido le dan la nota Y la compañera le acaba mandando un mensaje De que ya tenía la nota Y entonces estamos a la expectativa Ay, no sé Sinceramente, sinceramente Tengo mucha desconfianza Vamos a ver si están las notas A ver si se conecta al Wi-Fi Ah, no hay Wi-Fi acá En la sala de informática Así que no vamos a ver la nota Siempre, porque yo ya me sé todos los números Mira Si no, lo que hay que adivinar es Eso es el 8 Aquí vemos a la señora Que ayer estaba dejando la carrera Hoy la está retomando Este año ha dejado y retomado la carrera Más veces ¿Qué pasa, señora? Está dudosa, ¿qué pasa? Es como que quiero seguir porque Porque digo Bueno, cuando El día que termino voy a decir Bueno, soy una profesional Ahí se ve el dibujo Pero voy a tener papel que dice que soy una profesional Ahí se ve el dibujo Se ve el dibujo, papá Aparte siento, digo Bueno, no voy a Por ahí no trabaje de esto Pero es como que me voy a aburrir si no Está confundida Y sí, porque hasta ahora Ponele Hoy estoy jugando con mi hijo Todo, ¿no? Pero Después de eso, ¿no? Que es productivo Porque es menos para su desarrollo Después de eso Para mí no dice nada productivo No me pidieron etiqueta No me pidieron nada Estás acostumbrada a no hacer nada No sabés lo que no es hacer No sabés lo que no es hacer nada Es que no estás de productiva Bueno, la verdad que necesito Interiormente una locomotora Que me diga ¡Dale! Que me digan malas palabras Pedazo de Pedazo Tenés que aprobar Es una materia nada más Una materia Ya me diste tres Ya me diste tres Gil, dale Pero bueno ¿Vos podés? ¿Vos podés? Papadita Aparte ya hice todo el trabajo Todo, es una picardía Que nada, nada Nada pruebe Ya está la semana De finitoria Para vos, ¿no? Porque yo al final Puedo rendir Tengo otras cuatro instancias Así que bueno Nada, contento Porque Porque estamos acá Vivo Felicitaciones Estamos por Va, yo ya el cuatrimestre Ya finalicé Nada más me falta rendir el final Pero ya Oficialmente Se podría decir Ya con esta semana Que Sobreviviste Sobreviví Ya Decidió Volver al estudio Nuevamente Lo está dando todo Esta semana Es decisiva Esta semana Todo puede pasar Y ya 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 Después del jueves Ya Estoy libre Después del jueves ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a aburrir Después del jueves No Porque ya Vos no vas a tener Que estar rindiendo nada Y ya vamos a hacer Muchas cosas Vamos a hacer Muchos videos Gente Muchos videos Miren acá Las caritas Que está haciendo Lucas Andy Estoy quitando Ahora Muy bien Cualquier cosa Viste Nos siguen mandando Cafecito La gente Que grande la gente La vamos a mandar Dibujo de Lucas Andy Cuadrito con dibujo De Lucas Andy Impresionante Este día A mí me ha sido Un día de mucho esfuerzo Y Dayana González Como que ¿Sensaciones Dayana González? ¿Sensaciones? Hoy como que Ya quiero que llegue El jueves Me ha ido a todo Ruñón En el jardín El miércoles Tengo que ir al médico No, no se asusten Gente Tengo que ir al médico Porque me estoy Están embarazada No, me estoy Haciendo estudios De rutina Porque estoy toda rota Tengo rota La triculación Con sal Tengo roto Un disco No Algo de De los huesos Es Pero Tengo que hacer En los estudios Me dijo El médico Te voy a hacer Un perfil Reumatológico Me dijo No me había Ni un traumatólogo Ni un reumatólogo Y ya me puso Perfil reumatológico Wow Así que Estaba estudiando Con estos numeritos Que están acá No, esto dejó Mi hijo Oh Miren lo que Deja Lucas Andy Gente No sé si Acá están Tus numeritos Hijo Tus numeritos Tus numeritos Estos Tus numeritos Sí Yo no sé Viste que uno dice No te preocupes Estarte tranquilo Y yo trato De estar tranquilo No preocuparme Ya metí tres materias Me falta una Para decir Metí las cuatro Del primer cuatrimestre Pero igual Desde que desaprobé Todos los días Estoy soñando Con el examen Y ya estoy Podrido ¿Anoche también soñaste? Anoche también No, yo pensé que anoche No, yo pensé que dormiste mejor Necesito apoyar Necesito apoyar Apoyar y tomar ¿Quieres que te traigan la frazada? Porque la otra vez Yo no estudié bien para este examen Sinceramente Porque estaba cocinando Haciendo una cosa La otra Escuchaba Leía un poquito Y cuando fui a rendir Como que en las últimas horas Me tomé para estudiar así Y no me fue muy bien Pero espero tener La comprensión necesaria Porque la prueba Es una tontería Es una tontería realmente Porque son conceptos básicos De la fotografía Cosa que yo ya debería saber Porque hace mucho año Que trabajo en esto Pero es que me pongo nervioso Y es como que Ahí me cuesta expresarme Y volcar la información Imagen y sonido De la materia Así que bueno Y es la única más difícil De todo este Ya lo has suscrito Bueno gente Ahí atrás la vena Day Está estudiando Tiene el final Hola Se me ve que estoy tapada Está tapada Tiene frío Yo llegué de la calle De la facultad Y bueno Ya metí una materia Pasé Para el segundo año La materia de montaje Así que bien Y ahí está Dayana Que tiene que rendir El final Que es El primer final De su vida ¿No Dayana? Sí El primer final Porque yo he promocionado Pero en otras universidades Pero nunca rendí un final Es la primera vez Y ahora sí Yo me siento universitario Me siento universitario Ya me siento mejor ¿Soyaste hoy? No soñé hoy ¿Sabes qué soñé? Soñé algo muy extraño ¿Qué? Soñé que Estaba casado Con otra persona Que no eras vos Pero que era un matrimonio Por conveniencia Que era porque Nos generaba plata Estar casado ¿De dónde salió Toda esa idea loca De la cabeza? Y bueno Lucas Andy También nos dio Ayer la devolución De cómo le fue Y le está yendo bárbaro Porque él entiende bien todo Comprende las matemáticas Nosotros fuimos Yo fui a una clase Con ellos Que era de actividad Enseñada matemática Llamas ATR A todo ritmo Y bueno Y le dijeron Que va bien Que comprende bien Los números Comprende bien Todo Yo ya lo sabía eso Lo que le Y por ahí Esto le pregunto a ustedes Por ahí ustedes saben Que por ahí tienen más hijos Y demás saben Cómo poder Hacer Lograr esto A él lo que le cuesta Es la interacción Con lo demás Es decir Le cuesta jugar Con los compañeritos Él juega solo Él hace las cosas solas Y a veces se integra Pero a veces le cuesta Él espera que lo inviten Claro Que no es nada malo en sí Porque en ese sentido Yo cuando era chiquita De Jardín juega sola también Y yo cuando era chiquito Y hasta ahora Siempre Me costó muchísimo relacionarme Entonces también entiendo Que mi hijo sea también así Porque a nosotros dos Nos costaba un montón relacionarnos Teníamos hermanos Claro Y Pero no sé si habrá Si ustedes conocen Alguna clave O algo como para decir Qué hacer Yo no traté de hablar De explicarle Que tienen que jugar Con los compañeritos Y demás Por ejemplo Reality Es como un reality Ustedes ve así Y dicen Está lindo el departamento Pero es un detalle Ese como que No afecta a su uso Así que nada Por un lado contento Por otro lado A la expectativa De la demás materia Y nada Ahora vamos a seguir No te voy a buscar No te voy a buscar a Lucande Así que lo dejo Porque lo voy a buscar A mi hijo Bueno Lo pongo en contexto Ayer me decía Bueno estábamos nosotros Acá relajándonos Porque ya Hoy Ahí fue a rendir El final Y yo Estoy con esta Antioja muy intelectual Muy inteligente Y yo ayer También Ya terminé una materia Que como que ayer caí Me dijeron Bueno Felicidades Felicidades A lo que pasaron A segundo año De montaje y edición Y dije Epa Pasé segundo año De montaje y edición Bien Estoy en el segundo año De la carrera Porque el cuatrimestre que viene No la tenemos La tenemos en el segundo año Entonces dije Wow Como que ahí caí En cuenta Y ahora Ahí fue A rendir Y a ella Mucho más rápido Le dan la nota Y la compañera Le acaba Mandando un mensaje De que Ya tenía la nota Y entonces estamos A la expectativa Ay no sé Sinceramente Sinceramente Tengo mucha desconfianza Y quiero que me digan Ahora que pausen el video Y me pongan Si para ustedes Aprobé O desaprobé ¿Y con qué nota? Y con No No la nota ¿Por qué? No le digo la nota Que me digan Porque son 50 preguntas Se aprueba con un 6 O sea El 60% De las respuestas Yo respondí Ay estoy nerviosa Yo respondí 10 Díganme Por favor Póngan abajo Mientras tanto hablo Para que puedan poner Por favor Respóndanme Porque siempre pregunto Y nadie me responde Así que por favor Pónganme Para ustedes ¿Aprobé O no desaprobé? Y aquí va a ir La respuesta Mientras Ustedes Están escribiendo Si aprobé O no aprobé Yo siento que desaprobé Les digo sinceramente Editor poneme música Que desaprobé A ver A ver A ver Estoy nerviosa Estoy nerviosa Estoy nerviosa A ver tu corazón Late Oh late fuerte Carazón Ay por favor Late muy fuerte Ay 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 Tranquila Se forzó demasiado Mi amor Para hacer todo Porque este año Lo dimos todo Aprobé Aprobó Aprobó Ay Ay Mi vida Y les digo Con Bueno Con cuatro Porque en un final Se aprueba con cuatro Así que Con cuatro Aprobé Creo que los que están en verde Son los que aprobaron Si 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 Aprobé Aprobé Porque en los parciales Te ponen Aprobó Desaprobó Y acá Solamente ponen Con color Y yo estoy en color verde Así que Aprobé Aprobé Ahí Ahí raspando Treinta y un Respuestas Así que tenía que hacer Treinta respuestas bien Hice treinta y un Así que Bien Ay No lo puedo creer Me saqué Esta materia De encima Yo me emociono Porque Yo la vi Estudiar un montón Y Hice todo Lo que conlleva Porque Eh Andy es chico Todavía Y necesita De su mamá Y ella trata De estar presente Trata de estar presente Conmigo No ha sido fácil Yo no se la he facilitado Trate de facilitarse A veces Pero a veces No he podido A veces me ha superado Más el enojo O el hecho De querer estar Más tiempo con ella El estar acostumbrado A estar todo el tiempo Junto Y por ahí Tenerla sentada Al lado mío Pero leyendo Y sin charlar Y sin charlar Sin nada Y fue cambiar Totalmente De lo que estábamos Haciendo el año pasado Que era vender Cosas Algo Que era algo simple Que era bueno Conseguir el mango Ahora Para acerca de medicina De lo que era anatomía Estoy en el mismo territorio Que hace trayendo Su hijo A clase Y él ya Ya empezó Esta Una forzada Ahí está mi compañero Ese que digo Se va a parecer Mi papá Mirá Ah sí Es verdad Esto va a otro universo Esto va a ser Vamos a ver si están las notas, a ver si se conecta al Wi-Fi Ah, no hay Wi-Fi acá, en la sala de informática ¿Y? ¿Cómo te fue? Bueno, no sé si me van a escuchar Me dedico a sacar los tips, uno, nueve, nueve, nueve Que buena nota, no pasaron mis videos para ni más Y para bueno, esta está buena